El 2024 podría sumar un nuevo aumento en beneficio de los y las trabajadoras, al pasar a tener aguinaldo doble, es decir, de 15 a 30 días por ley. Al menos esta es la iniciativa que se presentó en el Senado de la República que busca este beneficio para todos los trabajadores mexicanos. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, ha presentado una iniciativa destinada a reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de aumentar los días de salario en el pago del aguinaldo anual. Sin embargo, la aprobación de esta propuesta no significa su implementación inmediata, ya que debe pasar por diversos filtros antes de ser oficial en la Ley Federal del Trabajo. Según Gómez Urrutia, esta medida representa un paso hacia la igualdad laboral y una recompensa justa por el arduo esfuerzo de los trabajadores mexicanos. La propuesta busca mantener las condiciones actuales para el cálculo de este beneficio laboral, conservando las bases existentes para su distribución. En México, el aguinaldo es una prestación obligatoria establecida desde 1970 y constituye un derecho de todos y todas las trabajadoras independientemente de su tipo de contrato o posición laboral. Esta bonificación se abona antes del 20 de diciembre de cada año, calculándose con base al salario neto después de deducciones como el ISR, cuotas del IMSS, ahorro sin Fonavit, entre otros. No se dio a conocer la fecha para que se resuelva esta iniciativa. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas el Senado publique una fecha para discutir el proyecto de reforma. En caso de que se apruebe la propuesta de reforma presentada por el senador de Morena, los empleados podrían experimentar un notorio aumento en su aguinaldo anual. Bajo el nuevo esquema propuesto, un trabajador con un salario neto mensual de 8 mil pesos recibiría la misma cantidad de aguinaldo en lugar de los 4 mil pesos que perciben actualmente. Sin embargo, es importante destacar que este incremento solo se aplicaría si una persona ha laborado durante todo el año. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.